Por amor, con la nueva mujer rebeña del monte, ayer estuvimos, pero por amor. Unita fuiste quien buscó la bestia, la más bonita, la más desventada. Hasta dijiste que también ya, los corazones con una flecha. Ahora te dices que ya no te voy a brindar, pero el siguiente es un pará. No estoy tranquilo porque al fin de cuentas que nuestro hijo nos venga a salvar. La misma noche que mi amor cambiaste, también volvaste a aquella época. No estoy tranquila porque al fin de cuentas no te voy a brindar. No te voy a brindar. No te voy a brindar. Lo que tú has de vuestra noche. Y que has podido también poder re-criminarte con el reloche. No sé si crea las extrañas cosas que no me son tan bestiazales. ¡Gracias!